Jacinto Suárez deja un enorme legado a la política nacional como funcionario público, como vicecanciller de la República, como jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sanenista, como funcionario al servicio del pueblo, como diputado y el compañero Jacinto Suárez desde los años 60 se incorporó a la lucha desde muy temprana edad en el Frente Sanenista, sufrió persecución y cárcel por 7 años junto a otros dirigentes del Frente Sanenista, fue liberado en 1974 por el Comando Juan José Quezada, también fue cuando triunfó la Revolución vicecanciller, fue embajador de Nicaragua en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sanenista, presidente de la Comisión del Exterior, es decir, un funcionario público con una larga trayectoria pública, con una larga trayectoria revolucionaria que merece que la Asamblea Nacional le rinda los honores que le vamos a rendir una vez que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional decida sobre el programa de las exequias del compañero Jacinto Suárez. Un símbolo de lealtad y de convicciones revolucionarias, desde su adolescencia se integró al Frente Sanenista y fue parte de esa generación de jóvenes que con decisión lucharon contra la dictadura de los Somoza y lograron derrocar esa dictadura. Luchó junto al comandante Daniel Ortega y junto a otros dirigentes históricos del Frente Sanenista. Jacinto Suárez asumió distintas responsabilidades en los años 80. Fue representante del gobierno de reconstrucción nacional en distintos países, en América Latina y en Europa. Fue embajador de Nicaragua ante la URSS en ese momento en la Unión de Repúblicas. Socialista Soviética y en los años 90 también asumió distintas responsabilidades en los espacios de poder público. Fue diputado del Parlamento Centroamericano y desde el Parlacén promovió la integración de los pueblos, la integración económica y social de los países centroamericanos. También fue diputado del Frente Sanenista en la Asamblea Nacional. Asumió la coordinación, la dirección de la Comisión del Exterior, de la Comisión de Relaciones Exteriores, del Poder Legislativo. Y desde ese espacio promovió que el Estado de Nicaragua ratificara tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados internacionales que protegen los derechos del pueblo de Nicaragua. Jacinto Suárez nos deja entonces un legado importante de lucha, de lucha por una sociedad más justa, más libre. Y lo seguiremos resguardando como un tesoro, porque las luchas de los hombres como Jacinto no es fácil olvidarlas y no es fácil imitarlas tampoco. No se imitan a ese tipo de hombres, son hombres juntados con los dedos de la mano, con muchas cualidades humanas, solidarias. Y para nosotros va a seguir presente, va a seguir presente en cada aniversario José Benito, porque él siempre nos acompañó. Siempre nos acompañó y para nosotros va a estar ahí presente. ¿Por qué? Por su ejemplo, por su trabajo, por su consejo, por su apoyo. Porque siempre estaba ahí ese consejo cuando uno se lo pedía. Porque a quién te puede arrimar más si no es el que sabe más, el que tiene una trayectoria de lucha y sabe cómo enfrentar las cosas. A alguien como Jacinto para nosotros no es, porque podemos decir, es una pérdida. No. Hoy pasa otro plano de vida y tenemos que mantenerlo, porque las personas se olvidan cuando nosotros nos olvidamos de ellas. Y nosotros, como CST, José Benito Escobar, como militantes del Frente, no lo vamos a olvidar, lo vamos a tener presente en cada una de nuestras actividades.